En el año de 1934 asumió la presidencia de la República el General Lázaro Cárdenas. Uno de los primeros actos de su gobierno fue la clausura de las casas de juego. El aviso llegó a Agua Caliente en 1935. Ni los accionistas, ni los empleados, ni los mismos clientes asiduos del lugar daban crédito. Yo tuve la buena suerte de que un pariente mío, que era pariente del presidente de la República en aquel entonces, y estuvo aquí y me dice, mira, entrando el presidente Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas de la presidencia, dice, los casinos se van a cerrar, de modo que colocate en otra forma. Ya llegó el telegrama, ciérralo y ciérralo. Nada más, yo vi el telegrama, que llegó al gobernador de aquí, pero fue un golpe que nadie lo creía. Todos pensaban que iba a seguir, pensaban en dos o tres semanas y eso roto, pero nada de eso se acabó y se acabó por siempre. El presidente Cárdenas basó su prohibición de los juegos de azar en los perjuicios sociales que esta actividad implicaba. También hay quien piensa que la acción tuvo un trasfondo político. La clausura de Aguacaliente, creo yo, yo, personal, no quiero, luego me acusan, creo que fue cosa política, porque había dos facciones en México, ustedes lo saben, entró el general Cárdenas y sacó al general Cárdenas, el general Cárdenas tenía mucho que ver, el gobierno de Cárdenas tenía mucho que ver en Aguacaliente y yo creo que fue más bien político. De esta forma el complejo turístico de Aguacaliente concluyó sus actividades. Poco después Aguacaliente reabrió sus puertas por un lapso muy corto que solo sirvió para solucionar algunos problemas con los trabajadores de la empresa. El 18 de diciembre de 1937 cerró definitivamente sus puertas. El presidente Lázaro Cárdenas expropió los terrenos y edificios y los entregó a la Secretaría de Educación Pública para que en el lugar se abrieran internado y escuela. La intervención del general Abelardo L. Rodríguez permitió que el campo de golf no entrara en los términos de la expropiación, formándose así el Club Social y Deportivo Campeste de Tijuana. Por otro lado, el hipódromo pasó a manos del Sindicato de Trabajadores de Aguacaliente, siendo transferido a otros dueños que lo han manejado hasta la fecha. El resto de las instalaciones fueron entregadas a la Secretaría de Educación Pública. A pesar de la intervención del ejército, muchos objetos y muebles del Aguacaliente desaparecieron. Porque era un saqueo cuando me dijeron que se robaban las cosas. Así que pues todo el mundo tuvo parte de eso. Todos se llevaron. Los muebles, yo cuando yo fui a Acapulco, y en Acapulco vi unos sillones en un hotel, que eran de aquí del casino de Aguacaliente, hasta allá andaban las cosas, se perdieron. Se robaron muchas cosas. En diciembre de 1939 comenzó a funcionar en lo que fuera el Complejo de Aguacaliente, una escuela internado, inicialmente para varones. Las paredes que dividían las habitaciones fueron derribadas para que el edificio albergara los dormitorios generales. Lo que era el casino se convirtió en salón de actos. En el área del galgodromo se habilitó un campo de fútbol. El edificio de la alberca fue a partir de entonces la dirección y se construyeron algunas aulas. En Aguacaliente surgió lo que se consideraba un experimento a nivel nacional al inaugurarse la primera pre-vocacional o secundaria federal con el nombre de Instituto Técnico Industrial. El Instituto Técnico Industrial vino a llenar una necesidad para todas las zonas rurales de todo el estado. Y vinieron alumnos de Ensenada, vinieron alumnos de Mexicali, del Valle de Mexicali y algunos alumnos de aquí de Tijuana, de escasos recursos como su servidor, entramos al internado. Entonces ya estuvimos aquí, fuimos de los que inauguramos el Centro Escolar Aguacaliente que llevaba el nombre de Instituto Técnico Industrial. Posteriormente a esas escuelas se fueron agregando otras hasta llegar a la actual condición del complejo educativo. Cuenta con la única preparatoria federal en el país, la Lázaro Cárdenas, la secundaria federal mejor conocida como la Poli, la secundaria técnica o ETIC, la secundaria 42 para trabajadores, una escuela de pedagogía y una para niños de lento aprendizaje. El internado desapareció hace varios años debido a una huelga nacional estudiantil por lo que el gobierno federal decidió clausurar los internados y crear un programa de becas para estudiantes. Muchas personas manifestaron su descontento por el cierre del complejo turístico para construir una escuela. Sin embargo, el cambio ha rendido frutos en la sociedad de Tijuana ya que muchos estudiantes han egresado de sus aulas. Yo no creo que hubiera traído más beneficios el hecho de que un casino hubiera seguido trabajando ahí. Entonces, si bien puede ser que hubiera traído la riqueza de algunos, pero no de ninguna manera pudo haber traído los beneficios que la actividad educativa obtuvo y está obteniendo todavía. Durante la Segunda Guerra Mundial, Agua Caliente volvió a ser parte de la historia. Estados Unidos detectó unos supuestos buques japoneses en las costas del Pacífico Mexicano. Uno de los bongalos del excaseno de Agua Caliente, precisamente el que se encuentra a mis espaldas, fue a base de operaciones del ejército mexicano al mando del general Lázaro Cárdenas. Ahí el ya expresidente firmó un documento con representantes del ejército norteamericano que pasó a la historia con el nombre de Acuerdos de Agua Caliente. Durante todos esos años, la falta de mantenimiento, las constantes modificaciones y sobre todo el tiempo dejaron su huella en aquellos edificios al grado que con el paso de los años se fueron convirtiendo en ruinas. En los que hemos trabajado en las escuelas federales y estatales sabemos que los presupuestos para el mantenimiento son muy raquíticos, y los directores tenían que hacer un montón de argucias y cooperaciones para poder más o menos mantener esto en buen estado. Y algunos se quejan de que se descuidó. No, 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 se fue deteriorando. Hay quien asegura que un factor determinante fue la calidad de los materiales con los que fue construido Agua Caliente. La construcción del casino de Agua Caliente era más o menos perecedera y tenía un tiempo de duración de unos 35 años más o menos. Y estaba mucho más pasado de ese tiempo el que tenía porque eran hechas de madera, cubiertos de estuco, de material. Entonces, en realidad, muchas de las instalaciones ya estaban muy deterioradas, muy deterioradas. Entonces, el hecho de que se fueron acabando es precisamente porque no eran de material perdurable. El fuego fue también protagonista importante en el proceso de destrucción de Agua Caliente. En la primera parte que se incendió fue en la parte del internado y se reventaron los alambres por viejos. Hicieron un corto y agarró. Cuando se dieron cuenta ya, pues las paredes se quemaban por dentro y estaban paradas los emplazos. Para 1968, completó su obra El Fuego y destruyó los edificios de Agua Caliente. En el siglo XIX, los edificios de Agua Caliente se vieron nuevamente envueltos en controversia. Por un lado, la dirección de la escuela a cargo del profesor Jesús Ruiz Barraza solicitaba más espacio para la expansión del área educativa. Por otro lado, gran cantidad de exalumnos, profesionistas y residentes de la ciudad se oponían a cualquier movimiento que destruyera lo poco que quedaba de los antes faustuosos edificios. El conflicto alcanzó tales proporciones que tuvieron que intervenir dependencias federales que llegaron a enfrentarse entre sí. Por un lado, se luchaba por defender los edificios de una demolición por considerarlos un patrimonio histórico. Por otro, algunas dependencias abogaban por demoler lo que quedaba de los edificios en beneficio de la comunidad estudiantil de Baja California. Fue el gobierno federal el que, después de estudiar la situación, determinó la demolición de los edificios. La Secretaría de Patrimonio Nacional en aquella época destinó un presupuesto de dos millones de pesos para, de una vez, limpiar todo el área de los escombros, de los edificios derruidos que representaban, además, un serio problema de disciplina para todos los planteles. Todavía, entonces, se formaron grupos y patronatos para tratar de defender los edificios. Existía un proyecto de construir en Agua Caliente una casa de la cultura. Sin embargo, era necesario realizar importantes obras de reconstrucción de los edificios y esto fue un argumento para quienes optaron por la demolición. Realmente, haber intentado rehacer eso hubiera costado toda la fortuna del mundo. Pero toda la fortuna del mundo. Y yo no sé si en este país se hubiera justificado reconstruir muros que realmente eran muros de madera emplastada. Ante este argumento, el proyecto fue rechazado por las autoridades y se optó por dar a Tijuana una casa de la cultura acondicionando la ex escuela Álvaro Obregón en la colonia de Altamira, lugar donde hasta la fecha continúa ese proyecto cultural. En 1975, concluyó la destrucción de lo que fuera tal vez el complejo turístico más lujoso del mundo. La Secretaría de Patrimonio Nacional decretó que algunas piezas fueran removidas en forma cuidadosa para poder preservarlas. Sin embargo... En el área de la alberca existía una escalera que era un bonito herraje. Este elemento y unas columnas de mármol que estaban en el lobby de la alberca fueron retiradas por la Secretaría del Patrimonio Nacional. y yo no sé el destino que tuvieron. Pero cuando yo requerí esos elementos para la institución, nadie supo en dónde estaban ni nadie supo en dónde habían quedado. 1935 marcó el fin de toda una época, pero también dio inicio a otra en la historia de nuestra ciudad. Entre saqueos, incendios, tiempo y demoliciones, desapareció por completo lo que fuera el complejo turístico. Gracias por ver el video.